Y Erick, ahí vamos, qué día tenemos hoy, poesía, la historia de su padre impresionante, a ver cómo me sube la cuesta usted. No, 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 tomamos otro pasillo del laberinto, pero igual tratamos de seguir las mejores tradiciones populares. ¿Qué figura de Polito Yrigoyen? Sin embargo, pese a ser una personalidad fundamental en nuestra historia política, a mí me parece que está poco conocido. Me parece que siempre lo han dejado en un segundo plano, o se lo saca para remuneraciones más fúnebres que una contextualización de su pensamiento y de su acción. Por eso recomiendo el libro de Norberto Galasso sobre Hipólito Yrigoyen, Noripólito, porque ahí se ve bien, con la brillante pluma y el rigor mitológico que tiene Norberto Galasso, se ve bien, refleja todo lo que fue una vida política llena de avances, de retrocesos, de luces y de sombras. Además, lo que es un líder político también con sus contradicciones, Yrigoyen, como se dijo, es la llegada de la clase media, por decirlo de algún modo, al poder en la Argentina, es el final del fraude permanente, es el primer presidente electo al sufragio universal masculino, pues las mujeres deberán esperar hasta los años 50 cuando consiguen su derecho al sufragio. Y a partir de ahí llega un nuevo grupo social al poder con Yrigoyen. La prensa, no digo el diario, digo todos esos, todos los diarios, todos los medios del momento, decían que era un gobierno sin apellidos, porque no había ningún apellido ilustre entre los que llegaron al poder con Yrigoyen. Efectivamente, como relató mi padre en la historia de los Ollonarte, con el diario que en el momento que podían llenarse de guía, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Nuestro objetivo es recumplido, era llegar al poder. Ahora, Ollonarte es para las cosas. Y de ese modo, se abrió una gran avenida en la política argentina. Son también los tiempos de la reforma universitaria, de la fundación de YPS, de posiciones nacionales muy importantes e internacionales también. En ese momento Estados Unidos, que tenía demasiado tiempo libre, decidió ocupar República Dominicana por una deuda que le debían, y nada mejor para recuperar una deuda que manejar la aduana. Y la aduana dominicana estaba manejada por los administradores norteamericanos, y el país ocupado militarmente, los edificios públicos tenían la bandera de Estados Unidos, así que cuando la Argentina mandó al Crucero 9 de Julio a repatriar los restos de Amado Nervo, que había sido embajador acá por el Cono Sur, a la vuelta, el Crucero Argentino 9 de Julio paró en República Dominicana, y como solo eran banderas norteamericanas y eso no era Estados Unidos, no procedió al saludo de rigor. Lo que hizo fue izar en el mástil más alto del Crucero la bandera dominicana, y ahí sí, hacerlos las albas de honor. Inútil decir que fueron muy bien recibidos por los dominicanos, muy mal recibidos por los ocupantes, y cuando le preguntaron al capitán del buque por qué había hecho eso, dijo, yo pedí instrucciones a Buenos Aires, y me dijeron que Hipólito Yrigoyen dijo que no había que saludar la bandera norteamericana, sino la dominicana. Eso, para recalcar un hecho histórico que me parece importante. Del lado de las sombras, tenemos la semana trágica, la Patagonia trágica, tenemos también todo lo que sucedió en esa materia represiva terrible, que marca a las claras que aquellos sectores de poder, cuando ven su poder en discusión, no escatiman ningún medio por omioso, sangriento o canallesco, como se está diciendo estos días, que sea. Y eso es importante. La crisis del 29, que le cae Yrigoyen, va a trastocar tanto el funcionamiento económico, que la oligarquía argentina va a necesitar volver al poder para gerenciar la salida de la crisis, y entonces vendrá la década infame. Otro aspecto, creo, importante que Norberto Galasso recalca de la personalidad de Yrigoyen, era que tenía una ética irreprochable. El tipo, a los 20 años, Yrigoyen digo, no Galasso, fue comisario de Balvanera, del barrio de Balvanera, donde siempre vivió, después fue profesor, fue maestro, y era un tipo de pocarina, no tenía plata. Pero, sin embargo, su sueldo de maestro lo donaba a hospitales o incluso compraba libros a los alumnos que no podían. También, Ratagalasso era un tipo que hacía que los estudiantes participen mucho en las clases, incluso que los estudiantes hicieran las clases, y él oficiaba un poco de moderador o iba conduciendo la cuestión. Después se dio cuenta que se necesitaba el nario de la guerra, la efectividad conducente, frase de Yrigoyen, expresión de don Hipólito, y trabajó, llegó a tener tres campos, como se dijo recién en el laberinto, que los usó, no para llenarse de plata y mandar su dinero a una offshore, ni para tirar manteca al techo de Marís, sino que, por el contrario, financiaba las revoluciones radicales, y sí, hubo revoluciones radicales, y, además, cuando estas fracasaban, usaba el dinero para subvencionar y para ayudar a los presos y a las familias de los presos. Entonces, con esas características, es que llega al poder en 1916. No era muy afecto a los adelantos tecnológicos, Yrigoyen, no le gustaba hablar por teléfono, no le gustaba que le sacaran fotos, hay fotos muy lindas, uno siempre piensa en la foto de don Hipólito, ahí, medio recostado, en una ventana de ferrocarril. No era un tipo de lujos, cuando los anti-Yrigoyenistas asaltaron y saquearon la casa de Yrigoyen en la calle Brasil, el único lujo que tenía eran botellas de champán, y, por supuesto, muchos libros. ¿Por qué lo dijeron el peludo? ¿Y por qué era retraído? Era el hombre del misterio, según dijo Manuel Galvez, y ese hombre del misterio estaba en su madriguera, de ahí él y la cuestión del peludo. Y para terminar, hagamos un terrible paralelismo en este laberinto donde podemos compartir tiempos, espacios, afectos y colores. La prensa dominante fue cruel con Yrigoyen. Primero, luego hablaron de la chusma radical, como después hablarían de las cabecitas negras. Hasta mencionaron la chusma en alpargatas. ¿Será la alpargata algún símbolo nacional que deberíamos revenciar? Sin duda. Cuando pasó Yrigoyen, dijo, se fue el mal olor de la Casa Rosada. Miren qué interesante. La campaña que hicieron la prensa, la narración y el diario Crítica fue despiadada. Hasta llegaron a decir que Yrigoyen le escribían un diario para que no pudiera percibir cuál era la realidad. Y ahí quedó la expresión el diario de Yrigoyen. Yrigoyen comparte con Juan Domingo Perón y Arturo Frandici haber sido los involuntarios huéspedes de la cárcel de Martín García. Así que tenemos tres de nuestros más importantes presidentes del siglo XX que pasaron por ahí. Después, claro, se reivindicaría al radicalismo como un modo de resistir al peronismo cuando en realidad y lo vimos en los tangos aquellos autores de tangos laudatorios para Don Hipólito y Yrigoyen después hacían tangos contando la gesta del 17 de octubre. Así que hay una continuidad este Don Hipólito que viene de Raigambre Federal que viene con una fuerte impronta popular un tipo que era parece un caísma impresionante que la gente se agolpaba iban a verlo. Reacio a los avances de su tiempo quizás sobrino de Leandro Nicéfaro Aliem que era hijo de él mismo de uno de los jefes de la mazorca de ahí viene toda la Raigambre Federal y del federalismo pasamos al radicalismo popular pasamos al peronismo y acá andamos lidiando con pestes en laberintos y con un montón de cosas. Valga esta vocación para Don Hipólito Yrigoyen que se cumplió un aniversario de su fallecimiento la semana pasada y cuando falleció Ispolito Yrigoyen obviamente fue una muchedumbre el diario La Nación publicó simplemente falleció el comisario de Balvanera terrible habla poco de quien sobre quien se hace la nota y mucho de quien la escribe y terminemos diciendo que el único cuadro que salió a jugar el domingo de luto fue San Lorenzo lo cual valga el homenaje futbolístico muchas gracias que salió a la